Fuga, tiros, un muerto y ocho prófugos de la cárcel de Piñera. Esto es a 250 kilómetros de Rosario. Miren. Los pibes llenando a ustedes Piñeiro. Puros cuentes, puros cuentes. Los bachos le tiran afuera. Y ahí se fueron los pibes. Ahí se van los pibes. Se fueron de Piñeiro. Se retomaron el palo. Tremendo. Esto ocurrió ayer a la tarde cuando en distintos módulos intentaron de manera simultánea una fuga masiva. Algunos que hicieron, ahí se puede ver. Algunos están trepando, ven. Trepan los muros. Se escucharon también disparos. Mientras un grupo escapaba por un hueco, miren, un hueco vallado. Vallado en la perimetral. Tremendo. Todo había sido con un apoyo externo, ya que dispararon. Se escuchaban ametralladoras hacia el penal. Aquí están los prófugos. Aquí están ellos. Son también los que se fugaron. Lo hicieron, aparentemente, en tres vehículos donde dicen que se fueron cambiando la ropa. Ahí está. Tenemos la cara de ellos en primer plano. Y aquí estamos con Tuni Coleman. A ver, Tuni. ¿Qué se sabe con respecto a esta fuga? ¿Tuvieron apoyo de exterior? ¿Cómo fue? ¿Qué se sabe? ¿Dónde está? Sí, Marisa. ¿Dónde puede llegar a estar, no? Un narco, para un narco que se llama Claudio El Morocho Mancilla. Sí. Los otros siete se colaron en la fuga. Es decir, que todo esto estaba pensado para un narco que hoy a la mañana afrontaba una pena de 25 años de prisión pedida por los fiscales por un doble homicidio. De manera que la fuga estaba pensada para antes de esta audiencia de hoy en los tribunales. Incluso se intentó un día antes. Ya hubo un tiroteo el día anterior. O sea, demasiado previsible todo. Demasiado todo, claro. Si me estás diciendo que el día anterior ya hubo indicios, digamos, de que podía pasar algo, ¿cómo no han previsto todo esto, Tuni? No se entiende la situación. Además, también hay informes de inteligencia, Marisa, que indicaban que había ese peligro de fuga. Está la impresión de que hay complicidad. ¿Qué sé yo? Ineficiencia. Ineficiencia y complicidad. Dos de los ocho ya los recapturaron porque, insisto mucho, que la fuga estaba pensada para uno, que tiene toda una estructura, con autos, con esto, con lo otro, con ametralladoras. Claro. O ametralladoras de la fuga. Pero los otros seis se colaron de alguna manera, o los otros siete, y entonces algunos los están recapturando. Claro, 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 se escaparon los, es decir, los detuvieron pronto, para algunos que se escaparon corriendo, los detuvieron pronto. Bueno, gracias, Tuni. Gracias.